Si os acordáis, en la primera parte acabamos aquí. Pero lo que no os enseñé es que el malo se fue. Así que vamos a retroceder. ¡Ja, ja! Ya estás desmayado. ¡Miré para siempre! Para siempre no. Volveré para volverme a vengar. ¡Fiu! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡La ciudad! ¡La ciudad! Por lo menos he caído de boca. Y no... Me he desmayado. ¡Ay! Yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. ¿Bebecita? Sí. Yo ya sé cómo hacer que me hable el amo. ¡Oh, no! ¿Ahora qué hago? Que venga mi amo. ¡Uuuh! Chico, yo sé qué tienes que hacer. Chico, yo sé lo que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es... ¿Hacer? ¡Ay! Mira, es que esto es demasiado duro. Tienes que volverla a entrenar. Sé que no hay nadie, pero... Sé que no hay nadie, pero... Eres el único que sabes. Has sido el elegido. La bebé te pondrá a ayudar. Excepto para abrir una lata. ¡Chao! A ver... Dile a la bebé que te cuente sus recuerdos. En verdad, me acuerdo de esos recuerdos. En mis recuerdos... ¿Cómo íbamos? En sus recuerdos... Yo sé qué tienes que hacer, jovencita. ¿Algún día serás la elegida? ¡Ay, vieja Luluz! Te quiero. Y yo a ti. Pero tengo que hacer que te marches. Esto es lo que te dije... Bueno, esto es lo que te diré... En un día especial. ¡Ay! Y creo que ha llegado un día especial. Eres mágica. Tienes que... Tú puedes hacer todo. ¡Todo lo imposible! Mira, yo te entreno muy bien. Si alguien te va a entrenar, no lo hará mejor. Haz una portereta así. ¡Fiu! Por favor, venga bonita. ¡Fiu! Parte 1... ¡Gelial! Y todavía no estás lo mejor entrenada. ¿Ves? Ahora tienes sueño. ¡Ay! Esos son todos de mis recuerdos. ¡Ya sé qué tienes que hacer! Vamos a entrenar, bonita. Bonita. Que tú puedes. Eso no va a funcionar. ¿Cómo que no va a funcionar? ¡Guay! Parece que tú eres el bebé y yo soy el adulto. Entonces nos podemos cambiar la ropa. Déjame. Que me vas a poner más triste. Oye, ¿y si volvemos a Ateas en el tiempo? ¿En el mundo al revés? ¿Cómo? ¿En el mundo al revés? Eh... ¿Sabes qué? No lo pillo. ¿Y vosotros lo pilláis? Bueno, espero que lo pillen. Porque ni yo lo pillo. Es un chiste muy soso. A lo que íbamos. Venga bonita, que tú puedes hacer una bolseta. ¡Ya la he hecho! Pero que ha ido mal. Pero, 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 ¿qué es ese sonido? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? El tío ya se ha desmayado. ¡Ja, ja, ja! Eh... No te puedo... Pegar. Ya lo sé. Porque con mi magia te borraré la memoria ya. Ha sido muy malo. Niñito.